Traster y Vázquez, y el don de Auxi González, llamo al poeta. Cuéntanos tus versos, tu amor a la palabra, Marínez Montaño. Bueno, no son versos míos, son de una poeta mexicana, Rosario Castellanos, que me gustó lo que... la poesía que se llama Poesía no eres tú. Lo estamos hablando de ahí ahora, lo de Becker y tal. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, también tendría que existir yo, y eso es mentira. Solo existimos tú y yo, la pareja, los sesos conciliados en un hijo, las cabezas juntas, pero no contemplándose para no convertir al otro en un espejo, sino mirando frente a sí, al otro. El otro, juez, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, que reclama la voz de Quintín, la voz, y escucha a que tiene que ser escuchado. El otro, con el otro, la humanidad. El diálogo, la poesía, comienza. Comienza.